Sin noticias del cometa Aison, durante los últimos días no se ha tenido en vilo. Finalmente, según los científicos, parece que no ha logrado sobrevivir a su viaje alrededor del Sol. Según la NASA, el cometa Aison se habría desintegrado, ya que no hallaron su rastro después de que cruzara la corona solar.